hola bienvenido a mi canal para otro vídeo hace poco salió el nintendo direct mini por fin llevamos meses esperando un nintendo direct y nada nada salía de la boca y de las oficinas de nintendo por mucho tiempo estuvimos con muchas dudas sobre por qué nintendo no está haciendo un direct será que no tienen juego qué es lo que nintendo va a estar haciendo durante este año y ahora más con esto de la pandemia y la gente está en sus casas con la cuarentena qué mejor momento para saber qué es lo que nintendo tiene para nosotros que ahora no y con la salida de animal crossing y un montón de cosas el nintendo switch está en fuego mi hermano yo creo que nintendo ha tomado el revolú de la pandemia y lo ha usado a su favor honestamente porque todo esto que está en el nintendo direct todo esto es perfecto para estos tiempos en los que estamos viviendo y muchas de esas cosas son jugables o visibles hoy mismo en la nintendo y yo nada pero una de las cosas más importantes que me gustaron obviamente este este vídeo va a hablar del nintendo directo a modo de resumen pero voy a enfocarme en las cosas que me gustaron a mí voy por encima y te hablar de las otras cosas que presentaron no pero 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 al final del día esto es lo que me gusta a mí esto es lo que me interesó a mí y yo quiero que me digas en los comentarios que te interesó a ti o si te gustó igual lo que yo voy a estar hablando esta es la página oficial de nintendo direct y creo que podemos ver algunas de las cosas que si no blake chronicles definidas ediciones que puedo decir esta versión honestamente si no blane es uno de esos juegos que salió en la nintendo wii que casi casi no llegaba a estos lares ni américa ni europa por lo menos américa y se hizo bien popular simplemente por su rareza no por lo difícil que se hizo que llegara a américa este juego luego de que salió pues mira a mucha gente le gustó y tiene como que un cult following y desde entonces pues hemos podido disfrutar de la saga de xenoblade no con la salida de xenoblade de wii u o el xenoblade chronicles 2 de nintendo switch el remaster o mejor dicho el port de este original para la 3ds y bueno claro ya hemos jugado a este juego en wii y lo hemos jugado en 3ds pero nunca lo hemos jugado de esta manera se ve totalmente rehecho yo no lo llamaría un remaster es un remaster porque se nota que usted está utilizando el esqueleto del juego original pero pero todo se ve tan nuevo no las caras de los personajes están retrabajada ahora no parece un huevo con una cara pintada sino que de hecho tienen animaciones y todo el revolú el mundo abierto se ve increíble los colores se ven increíbles se nota que el frame rate va a estar muy bueno dicen que retrabajaron canciones tiene un chapter al final como una especie de epílogo es lo que me pareció a al amor me estoy equivocando en el cual nos da más historia nuevo contenido que incluso si ha jugado el original hasta la saciedad todavía tienes muchas cosas nuevas que ver en este nuevo xenoblade chronicles x y me encanta que la nintendo switch se ha vuelto un el mejor hogar para la mayoría de los rpgs especialmente los jrpgs de esta generación y de generaciones pasadas definitivamente todas esas imágenes se ven súper sabrosa el hasta los menús han sido rediseñados completamente este juego tiene como que ese estilo medio tipo mmo rpg a mí me encanta mucho especialmente la exploración el explorar ese mundo abierto especialmente lo que era explorar ese mundo abierto en el wii en un wii para mí era increíble pero nada más miren esas caras sigue sigue siendo y sigue pareciendo xenoblade pero miren esas caras miren qué increíble se ve este juego otra de las cosas que anunciaron es que va a haber una especie de collector's edition que es este que está aquí dice el definitive workset viene con el juego y un libro de arte de tapadura de primera calidad en un estuche y estará disponible para preordenar en best buy por 80 dólares entonces la versión del reino unido creo que está un poco está más interesante porque trae un soundtrack trae una banda sonora wow qué pena de verdad qué pena que no tenemos el soundtrack voy a tener que terminar mandando a importar la versión europea a este punto porque yo quiero ese soundtrack el soundtrack de hecho me gusta la mayoría de todas estas cosas aunque el empaque como tal me gusta más ésta se ve mucho más lindo en el empaque pero no sé ese soy yo entonces una cosa que sí me sorprendió mucho es que vienen tres colecciones de la serie de 2k que más la gente ama por ejemplo la serie de bioshock la serie de borderlands y la serie de xcom yo en lo personal no soy muy fan de este tipo de juego aunque he tenido un poco de contacto con la serie de bioshock y lo que jugué me gustó bastante que trae la colección entera de bioshock que incluye bioshock 1 remastered bioshock 2 remastered y bioshock infinite la edición completa o sea traes tres juegos con todos sus días al sí y por lo menos los primeros dos remasterizados parece increíble para la nintendo switch considerando que trae un montón de juego y si te gustan más cosas de esa gente tienes la serie de borderlands yo nunca he jugado un borderlands en mi vida pero siempre he tenido la curiosidad porque tengo muchos amigos que le gusta lo que pasa es que yo no soy muy fan de los shooters en primera persona pero hay que admitir que el art style de borderlands está bien 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 lindo este te trae borderlands 1 borderlands 2 la precuela también está incluida tiene aaron content para ambos juegos agregando más de 100 horas de gameplay a todo el paquete está todo ahí me parece increíble honestamente para la gente que le gusta borderlands y poder jugar esto en portátil que se vea mucho mejor que lo que vimos en playstation vita oye a lo mejor yo termine probando estos juegos eventualmente ahora esta fue la parte que a mí me voló los sesos como ustedes saben yo soy súper fan de los jrpgs soy súper fan de final fantasy bravely default es un final fantasy para los que no saben bravely default es una saga rpg que salió en la nintendo 3ds hace ya varios añitos atrás y luego tiraron una secuela que se llama bravely second y es básicamente square enix tratando de mantener el final fantasy clásico vivo sin tener que llamarlo final fantasy ok pero pero no se equivoquen sigue siendo final fantasy bravely default es final fantasy en todos los sentidos de la palabra excepto en el nombre o sea tiene muchos de los tropes clásicos de final fantasy del 1 al 6 por ejemplo no los cristales los guerreros de la luz como estos cristales te escogen para arreglar el destino del planeta por así decirlo como tú te vuelves un guerrero elegido de estos cristales como estos cristales son parte de la naturaleza no que si los cristales mueren en la naturaleza empieza a morir el planeta empieza a morir porque cada uno representa un elemento de algo importante en el planeta este y no solamente eso en juegos como final fantasy 5 y 3 pues estos cristales te proveían a ti clases no los 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 jobs los trabajos y después tú podías ser black mage y blue mage y white mage y night y ninja y tú podías unir y entrenar a todos estos personajes y hacer los mejores trabajos del universo y de bravely default recoge esa misma esencia pero simplemente que lo pone bajo el nombre de bravely default pero si incluso miran el logo del original usa el mismo font la misma letra del logo de final fantasy así que para todos los efectos bravely default no es nada más que un spin off de la saga final fantasy a mí me sorprende que a éste le llamen bravely default 2 y no otro nombre no porque ya habíamos entendido que bravely default y bravely second second es la secuela del 1 no este se llama 2 no sé si lo que quiere decir es que esto es un por lo que pude ver en el tráiler esto es un mundo aparte completamente no está relacionado al primero ni a los primeros personajes no me parece a mí creo que se van a ir por la misma línea de los final fantasy normales por ejemplo final fantasy 1 y 2 no tienen nada que ver en cuanto a mundo historia personajes universos final fantasy 7 y 8 no tienen nada que ver son diferentes mundos diferentes universos diferentes planetas llámalo como tú quieras me está que bravely default 2 va a ser lo mismo no es un nuevo juego con nuevos personajes nuevas dinámicas pero utilizando elementos que comparten con los originales igual que final fantasy y que bravely second en este caso era que era la secuela como tal como quien dice final fantasy 10 y 10 2 o final fantasy 13 13 2 y lightning returns de esa manera no o como va a ser el remake de final fantasy 7 no por episodio pues bravely second es la segunda parte del primero pero ya éste no tiene nada que ver eso es lo que me da entender pero podemos ver que el juego mantiene el mismo estilo artístico de lo que hacía el original tan lindo muchos dirán o el juego se veía hermoso en 3ds para lo que era la 3ds y es la verdad no tenía estos personajes chibi dibujados por akihiko yoshida el art style muy bueno no muy representativo de lo que final fantasy especialmente el mundo de iva list de final fantasy este parece que va a mantener el mismo estilo pero tiene como que un crayola no sé cómo decirlo vamos a ver qué dice entra un mundo completamente nuevo con cuatro eres nuevo un nuevo mundo una nueva historia eso es lo que había dicho ahorita y héroes de la luz completamente nuevos te esperan en una experiencia rpg original que llegará al sistema de nintendo switch en el 2020 todavía no tiene fecha de salida este sucesor del juego original de bravely default proviene del equipo que te trajo a la serie bravely y octopat traveler y presenta música de vivo sound horizon link horizon aclamado compositor de la banda sonora de bravely tifo lo cual es una increíble noticia porque bravely tifo para mí tiene de los mejores de las mejores bandas sonoras de los últimos tiempos en los videojuegos de los últimos 10 años bravely tifo obligado entrada completamente nueva en la serie bravely de square enix viaja por el mundo en busca de los cuatro cristales con la última encarnación de la valiente banda conocida como heroes of light última creación de team asano creadores de la serie bravely octopat traveler y un nuevo mundo lleno de personajes pero con la atmósfera y la emoción de la por la que bravely es conocida ok yo llegué a escuchar a varias gente cuando lo anunciaron por primera vez en el game awards un poco decepcionada por el hecho de que mantiene el mismo estilo gráfico y dark side de la versión de 3ds lo cual lo entiendo no considerando que la versión de 3ds era lo que era por las limitaciones de la 3ds y ellos utilizaron esas capacidades como mejor pudieron para crear un estilo artístico bonito con la switch ellos tenían una increíble oportunidad gráfica un poco más realista no como un juego más moderno y entiendo de dónde viene ese sentimiento a mí también me hubiese gustado ver un bravely default 2 que se viera como un final fantasy no sé 13 por lo menos o sea en cuanto a nivel gráfico no nivel artístico pero tengo que admitir que ya bravely default ha encontrado como que su estilo y es este estilo de pintura o dibujo del libro de cuentos de hadas para niños pequeños ese es el estilo que te da la manera en la que estos fondos ni siquiera son como que fondos renderizados son literalmente una ilustración a lápiz o bueno pudo bien haber sido photoshop pero emulando el estilo no de acuarelas y con arte tradicional y tu muñequito camina por eso y es el mismo estilo que tenía en 3ds que yo lo encontraba muy bonito que de hecho se veía incluso más lindo cuando prendías el 3d las cosas se sentían como si tú tuviese un pequeño diorama hay cosas que resaltaban y otras que se empujaban hacia el fondo y se veía increíble era como si abriera un libro o un diorama y tuviese esos elementos ahí que parece que los pudieses tocar así que yo creo que ellos encontraron su estilo decidieron mantenerse con él podemos discutir sobre todo el día sobre si explota todas las posibilidades de la nintendo switch a nivel gráfico o no bueno eso ya es personal porque aunque este estilo gráfico se vea más sencillo de lo que pudiésemos querer la verdad es que se ve muy lindo se ve increíblemente lindo entonces el sistema de combate va a mantener por lo que veo el estilo del original acumulando puntos de brave a cada turno para luego descargarlos todos con ataques devastadores va a seguir siendo por turno vas a seguir cogiendo cristales con los cuales podrás cambiar de trabajo me pregunto qué nuevos trabajos tendrás ya vimos que él es el ladrón el thief y se transforma en ladrón y confirmaron que puedes mezclar todo tipo de trabajo como antes así que por lo menos en cuanto a la esencia y la jugabilidad no va a estar comprometida sino todo lo contrario sobre todo lo más importante hay un personaje que se llama como yo que se llama elvis elvis y ese personaje yo lo voy a estar usando porque quiero saber qué tal él de qué trata él de qué va él es este tipo que ven aquí se llama elvis me parece genial nunca en mi vida he tenido un personaje que se llame como yo que un videojuego así que ustedes saben estoy bien ilusionado con esto y lo más importante todavía no tiene fecha de salida nintendo switch 2020 pero desde hoy desde el momento en el que se publicó el nintendo direct ya puede bajar el demo ustedes saben que lo voy a traer para el canal por lo menos no sé si hoy pero de seguro en la semana a lo mejor mañana voy a traer el demo de bravely default 2 para el canal ustedes lo saben así que nada pendiente a eso si les gustan los jrpgs no podemos obviar obviamente las expansiones para pokemon shield y pokemon sword básicamente es una expansión tienes una nueva historia tiene dos opciones una para cada juego dice explora la isla de la armadura y la isla de la corona tundra para conocer gente nueva y atrapar nuevos pokemon su parte 1 que está programada para su lanzamiento a finales de junio de 2020 la isla de la armadura una nueva área la isla de la armadura tienes nuevos pokemon nuevos artículos de ropa nuevas funciones prácticas y luego la parte 2 en otoño del 2020 la corona tundra una nueva área nuevos pokemon nuevas funciones de cooperativo han comenzado la distribución de una actualización para jugadores de pokemon sword y shield que te permitirá experimentar una pequeña porción de nuevo contenido del pase de expansión que imagino que lo vas a poder bajar pronto la isla de la armadura la expansión de isle of armor el escenario de tu nueva aventura en la región galar la isla de la armadura es una isla gigante de entornos nunca antes vistos en galar encontrarás playas bosques pantanos cuevas y dunas de arenas barridas por las olas también hay muchos pokemon que hacen de esta isla su hogar que viven libremente en medio de un entorno natural exuberante incluso hay un dojo aquí que se especializa en algunos estilos de entrenamiento muy particulares tú y tu pokemon tomarán un aprendizaje bajo el maestro de este dojo y entrenarán duro para ser más fuertes dice la expansión crown tundra se desarrolla en el reino nevado de crown tundra en esta área helada con sus irregulares montañas de invierno las personas viven en pequeñas comunidades donde se apoyan y dependen unas de otras la verdad es que esta expansión se ve interesante no me gusta la idea de que los rpgs grandes no tienen pequeños dlc en donde hacen unas o tres cositas sino que se lancen expansiones que básicamente podrían ser consideradas juegos completos por ellas mismas así que nada para los que están jugando pokemon de verdad que enhorabuena porque esto va a estar cool esto se ve interesante pero este sí me interesó el de catherine full body yo tengo el catherine original para playstation 3 por recomendaciones de un amigo mío que no paraba de decirme que me lo compraron un saludo a ricky lo jugué por encimita honestamente no le di mucha amor lo compré lo jugué por encimita pero lo que jugué me gustó muchísimo me gustó muchísimo luego dejé de jugarlo porque para aquel tiempo que lo compré salió la versión remasterizada para playstation 4 y dije bueno pues para qué voy a seguir jugando esta si eventualmente a lo mejor me consigue la de playstation 4 así que paré pero luego se me olvidó y nunca me compré la de playstation 4 aquí que bueno que ya me están acordando de que este juego existe y que ahora viene para nintendo switch y me parece excelente tener este juego completo en formato portátil me pregunto si es exactamente la versión remasterizada de playstation 4 en switch y si de ser el caso si tiene alguna diferencia o si se ven iguales las dos considerando que es un juego de playstation 3 originalmente el juego no tiene el nombre de persona o de chin megami tensei pero entiendo que es un juego que está relacionado es como una especie de spin off de la saga persona así que si te gusta persona chin megami tensei el de chin megami tensei crossfire emblem pues mira esto es de la misma gente y tiene más o menos el mismo estilo lo único que este es mucho más oscuro porque explora la psiquis de una persona pues con sentido de culpabilidad por haber sido infiel y es un juego que además de que trae unas conversaciones muy interesantes a nivel sociales es un juego que explora mucho pues lo oscuro de la psiquis humana y a mí me gustó mucho lo poco que jugué y el hecho de que esto esté en switch me parece a mí encantador honestamente este es un juego que a mí en lo personal me interesó muchísimo nunca he jugado un king's bounty tengo entendido que son juegos que han estado en pc originalmente esta es la segunda parte no sé si existe una primera parte en nintendo switch si existe por favor me lo dicen en los comentarios pero como pueden ver es un juego estratégico es un tactics rpg yo no tengo muchísima experiencia con tactics rpgs pero los que he jugado me han encantado y he jugado los que yo entiendo que son los más esenciales de los géneros como por ejemplo final fantasy tactics war of the lions final fantasy tactics advance y tactics advance 2 tactics ogre algunos fire emblem no lo he jugado todo pero he jugado algunos fire emblem especialmente los más modernos y juegos como esos a mí me gustan mucho porque ofrecen obviamente historias bien épicas elementos de rpg de sobremesa y a mí me gusta de por sí los juegos medievales no tener historias épicas donde puedas pelear contra no muertos y esqueletos y diferentes tipos de bestias a mí me gusta eso y por lo que veo este juego es la mezcla de todo eso la serie de tácticas por turno de kings bounty regresa con kings bounty 2 sumégete en el mundo de fantasía de antara ofreciendo una nueva versión de la aclamada serie de fantasía kings bounty 2 amplía sus batallas tácticas por turnos para ofrecer a los jugadores una experiencia rpg verdaderamente inmersiva asumiendo el manto de uno de los tres héroes cada uno con su propia historia única los jugadores se embarcarán en una aventura de mundo abierto no lineal o sea que es un mundo abierto no lineal no estás solamente amarrado a la pantalla de batallas tácticas como digamos final fantasy tactics que tiene una historia bien increíble y puedes viajar en un mapa pero tú no caminas en él tú vas de un punto a otro y la historia es la que te lleva y cada vez que tú juegas siempre es una batalla no es caminas por ahí no corres no exploras no hablas con gente y usualmente los juegos estratégicos son así así que me sorprende que esto además de todo eso tenga un mundo abierto no lineal a través de un paisaje de fantasía detallado y densamente lleno dividido en dos fases distintas los jugadores atraviesan el reino desde una perspectiva en tercera persona sin embargo cuando surge un conflicto la perspectiva cambia a un combate táctico por turnos ¿sabes que me recuerda a eso? me recuerda a Bajamut Lagoon de Super Nintendo un juego que nunca llegó a América hecho por Squaresoft este es un juego que a mí me llamó mucho la atención honestamente me recordó tiene como elementos tipo Metroid y Donkey Kong cuando estabas en los underwater levels pero es un juego de Capcom explora el mar profundo en Shinsekai esto se ve interesante honestamente y es otro de esos juegos que tú lo miras y dices ¿qué original se ve? no hay muchos juegos como este por ahí sí es un size clutter más pero me gusta mucho la jugabilidad me gusta mucho las técnicas que utiliza la manera en la que te mueves debajo del agua me parece un buen título y el precio no está nada mal tampoco 20 dólares si esto fuera un juego indie sería muy interesante pero a lo mejor nadie le haría caso lamentablemente sin embargo es de Capcom se sigue viendo interesante y a lo mejor el hecho de que sea de Capcom hace que muchos de nosotros nos interese jugarlo y a ese precio oye me parece interesante está bueno yo creo que lo voy a probar en algún momento este es otro juego que se ve interesante el Panzer Dragoon el remake que va a salir primeramente exclusivo primeramente para Nintendo Switch por un tiempo específico y luego entonces que va a salir para las próximas consolas sigue teniendo como que ese estilo visual que delata que no es un juego moderno bueno es un juego de las viejas drinkas así que no podemos esperar mucho pero se ve lindo se ve hermoso el diseño artístico los colores las texturas el agua oye se ve muy bien de hecho básicamente hay un nuevo update en Animal Crossing que va a aparecer un muñequito un conejito por esto de la fecha de las Pascuas y él va a estar escondiendo huevos a través de tu isla y tú puedes encontrar todos estos elementos y hacer más cosas con él así que es un evento gratis que va a estar sucediendo durante los próximos días y semanas no se lo pueden perder Animal Crossing se ha quedado con el mundo especialmente en esta pandemia ha sido uno de los mejores juegos que Nintendo ha lanzado en estos tiempos y sobre todo un juego que hace falta en estos tiempos hay mucha gente que sufre de ansiedades y enfermedades mentales y depresiones y este tipo de juego definitivamente alivia eso especialmente con la pandemia y la locura colectiva que está habiendo en el mundo ahora mismo yo creo que a todos nos hace falta un poco de relax yo en lo personal estoy haciendo el express del juego cada vez que puedo en el canal simplemente para relajarnos y pasarla bien y creo que este es el mejor juego para jugar en la pandemia ahora mismo nada mi gente eso es todo por el Nintendo Direct ¿qué les ha parecido? a mí en lo personal me gustó mucho obviamente lo más que me interesó fue el remake o remaster de Xenoblade Chronicles Definitive Edition quiero ese Collector's Edition maldita sea no sé qué voy a hacer obviamente voy a estar bajando el demo de Bravely Default 2 así que pendiente al canal que lo voy a estar haciendo me gusta mucho obviamente lo de Catherine obviamente me gusta mucho este juego de King's Bounty y bueno yo creo que hasta ahí llegó todo lo interesante de este Nintendo Direct dime en los comentarios ¿qué opinas tú? ¿era todo lo que esperaba? ¿sientes que esperaste por un Nintendo Direct mucho tiempo y valió la pena la espera? ¿o estuviste un poco decepcionado con todo lo que presentaron? díganmelo en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte darle a la campanita para que estés pendiente de más videos como este y los próximos Let's Play que voy a estar haciendo en el canal estoy haciendo un Let's Play de Final Fantasy 7 en espera del remake no voy a hacer el Let's Play completo solamente la parte de Midgar estoy haciendo un Let's Play poquito a poco de Animal Crossing voy a hacer un Let's Play del demo de Bravely Default 2 y voy a hacer un Let's Play del demo de Resident Evil 3 ya que Resident Evil 3 no me lo voy a poder comprar cuando salga porque ya tengo muchos juegos encima y tengo Animal Crossing y va a salir Final Fantasy 7 varios días después y voy a hacer un Let's Play a ese me voy a enfocar en esos juegos pero definitivamente Resident Evil 3 lo compraré más tarde pero por lo menos le voy a hacer un Let's Play al demo nada mi gente nos vemos en la próxima chao nuevamente a 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 Gracias por ver el video.